Bueno, muy bien, como les dije al principio, hoy tenemos invitados muy pero muy especiales en una semana especial, sí, estamos en este día con Aide, con Carlos, que bueno, muy amablemente como yo siempre digo, se hacen un rato de su tiempo para hablar con nosotros, para llevarnos un poco de concientización con respecto al cuidado del ambiente. Carlos, Aide, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Por favor, bueno, quiero que me cuenten, esta semana es una semana muy importante, el 5 de junio específicamente, bueno, ¿qué han preparado para esta semana y qué nos traen hoy para decir, bueno, recuerden el cuidado y lo importante que es cuidar el ambiente? El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, declarado por la ONU, y bueno, entonces lo que nosotros vamos a realizar es desde el grupo Huella Verde, que tenemos el taller, este, el miércoles, que es el 5 de junio, de 10 y media a 11 y media, vamos a estar en la plaza, muy bien, este, con nuestro logo y vamos a entregar como dos años anteriores que venimos haciendo plantines de verduras, muy bien, muy bien, este, de la huerta. Así que nos gustaría que nos acompañen en el 10 y media, 11 y media, cuando pasen, este, nosotros le podemos regalar un plantín, es nuestra colaboración, claro, es nuestra colaboración para el ambiente y tenemos algunas propuestas para que en esta semana, que en la escuela es la semana del medio ambiente, del cuidado del ambiente, queremos decir a ver si podemos hacer algunas acciones en nuestras casas, aunque sea el 5 y empezar ese día, empezar, por ejemplo, a ahorrar agua cuando nos lavamos los dientes. Sí, por ejemplo, una mínima acción que siempre reiteramos, una mínima acción que puede hacer mucho, sobre todo en este momento, bueno, es una semana donde desde diferentes áreas también municipales se van a hacer algunas actividades y ahora también además se está podando, se está haciendo mucho trabajo, pero bueno, qué importancia que tiene esto de cuidar los árboles también, no estropearlos, a veces vemos que la poda no es tal vez la recomendable, digo, hablar de todo eso también es importante, ¿verdad? Sí, sí, también, es importante también la poda, pero también colocar árboles. Exactamente. Tenemos un buen, gran déficit de árboles y es importante que también se involucre la sociedad, es muy importante que la sociedad se involucre, este, el tema ambiental es muy importante y se necesita que más personas se involucren, ¿no? Exactamente, esto que decías ahí de no, digo, aunque sea el 5 de junio, bueno, comenzar haciendo algo, teniendo una acción, no sé, tal vez las botellas de amor, por ejemplo, se siguen trabajando. Claro, nosotros, que yo decía hace un ratito lo del taller, ese taller es para realizar la botella de amor, que es la botella, una de plástico, unas botellas de las gaseosas, este, limpias, se llenan con papeles que no tienen reciclado, digamos, no se reduce en la tierra, llevan más de 100 años algunas para desintegrarse. Exacto. Todo lo que sea nylon y plástico. Nylon, plástico, los, eh. Envoltorios. Envoltorios de, de los helados, de, este, envoltorios de, de las comidas que hacemos, arroz, fideos que vienen en bolsa de plástico, todo va ahí adentro, no va papel, papel no va. Y cartón tampoco. Y cartón tampoco. Este, y bueno, eso lo hacemos los martes, los martes de diez y media a once y media, este, en la Casa del Pueblo de Dios, en la calle San Pablo, lo que queremos explicar, porque a veces pensamos que si, que si lo estamos haciendo ahí creen que tiene algo que ver con, este, la iglesia. Claro. No, en realidad sí tiene que ver porque nos, no, no, nos prestan ese lugar amablemente, la verdad que maravilloso, este, y estamos muy agradecidos por ese motivo, pero, no, no tienen, o sea, no es que el taller tiene una connotación religiosa, ¿no? Claro, exactamente. Este, simplemente es un taller en un lugar donde nos prestan. Nos prestan. Este, y ya, ya te digo, muy amablemente, porque además ellos, este, si nosotros no estamos, reciben las botellas de amor que las, que las familias llenan, las pueden llevar, este, en el horario de secretaría de la parroquia. Eso es interesante. Y aparte, algo que tiene que quedar claro, es para todas personas. Exacto. Por ahí a lo mejor creen que es, tiene que ser especialista en algo. No, no. Toda persona puede ir y asesorarse y ayudar y colaborar con el grupo. Exacto, exacto. Es muy importante que se involucren. Exacto. Que desde el taller también se enseña, por ejemplo, a hacer compost o se incentiva en la plantación de árboles, que otras cosas, además de la botella de amor, se realizan o se hablan o se charlan o les preocupan, ¿no? Como grupo. Y la separación de residuos. Por ejemplo. Este, que a través de eso se utilizan, podemos utilizar los puntos verdes que hay. Exacto. Llevando cartón, lata, plástico y vidrio. Y lo que sea orgánico, si tenemos un pequeño lugar, no necesarios grandes lugares, es poderlo compostar. En otro momento vamos a volver a insistir de qué forma se debe hacer el compost, que no es nada, no tiene nada de cientificismo, o sea, es solamente tener ganas de hacerlo. Exacto. Y hace poco estuvimos con ID en un seminario o algo así. Sí, un congreso. Un congreso en Buenos Aires Internacional, que ahora se va a hacer un congreso internacional y aquí viene de vuelta. Y los que hablaban, los que ponían su trabajo, están preocupados por el tema residuos. Ok. ¿Por qué? Porque se está hablando de que al 2030, 2050, es exponencial el tema residuos. Entonces es preocupante. Y es importante reciclar, reutilizar, separar. Tenemos que tomar conciencia. Falta mucha conciencia y es muy, muy grave. Nos estamos distrayendo en otras cosas que no dejan ser importantes, pero si no tenemos ambiente, yo creo que la gente mirará lo que está pasando en el mundo. Está pasando en Brasil, pasó ahora en la Mesopotamia, está pasando... Ahí decían los conferencistas que va a ir lloviendo más donde no llovía y donde no llovía normalmente va a empezar a llover menos. Exacto. Eso es el cambio climático, aunque mucha gente lo niega. ¿Creen ustedes, que están siempre como más involucrados, que se impulsa la educación o se fomenta el cuidado del ambiente desde la política? Y de la política es más difícil. ¿No hay una agenda política, digamos, que pueda cubrir esa necesidad? No, no. O que impulse, ¿no? Es poco, es poco lo que se ve. Pero lo que sí se ve es que en las casas los chicos se impulsan bastante. Totalmente. Porque en muchas escuelas se trabaja en medio del cuidado del ambiente y quizás habría que hacerlo más. Pero bueno, ahí se está comenzando a trabajar y los chicos ponen en el lugar que corresponde, digamos, los residuos. Y hablando con la gente, muchos, el otro día hablaba una chica que me decía, mirá, yo ya no puedo, el papel que va dentro de la botella no la puedo tirar a la basura. Claro. Porque la basura, es como siempre hemos dicho, ¿no? Que vamos a seguir reiterando. La basura es lo que va al basural. Exacto. Que es todo lo que no sea, ni compost, ni lo que va en la botella de amor, ni lo que va al punto verde. O sea, hay muchas cosas para hacer. Se arrodesiría un montón. Sí, mucho. Es mucho el problema que hay con el agua. Nos estamos quedando sin agua, el agua se está contaminando, los mares se están contaminando, nos estamos quedando, o sea, con algunos peces que han desaparecido, se mueren. También, fíjate que estas ballenas que aparecieron en Pinamar, gracias a Dios no fue como ellos pensaron. ¿Qué pensaban? No sé si escuchaste en algunos momentos, dijeron, esto puede llegar a ser que comen lo que no tienen que comer. Claro. Porque, lógicamente, no distinguen entre lo que es un pez y lo que es una botella. Claro. Que la comen y piensan que es comida, lógicamente, no es comida y se mueren de inanición. Ahora, esta ballena, bueno, lamentablemente fallece, murió, pero no fue por, en este caso no fue por el problema. Pero pasa. Pero pasa. Y hay mucha mortanda de peces en muchos lados, que es por el tema que comen las tapitas, o sea, toda la gente tira la cosa en el mar como si el mar fuera un basural. Un gran basural. Al mar y en los ríos, también. Qué tremendo, qué tremendo. Todo lo que sea plástico termina en el río o en el mar. Y a nivel local, también tenemos este problema de que se generan, en algunos puntos de nuestra ciudad, basurales a cielo abierto, en caminos rurales, etc. Mucha inconsciencia. Eso también agrava la situación. O sea, que sin irnos muy lejos, a nivel local, también hay mucho trabajo por hacer. Mucho, mucho. Yo creo que... Mucho es que tenga que tomar conciencia la gente. No se puede hacer basurar en cualquier lado. Ya tenemos un lugar predestinado. Exacto. Y como bien decían ustedes, además hay puntos verdes, el recolector pasa todos los días. No es que no hay forma, digamos, de... Y otra cosa que, mirá, ya que nos dan este momento, con respecto a los recolectores de basura, el pueblo de Salto tiene que saber que es de lunes a viernes. Ya creo que sabemos todo. Claro. Bueno, la gente sigue sacando los viernes a la tarde o sábado a la mañana, los residuos y los cuelgan en un palo o los dejan en la vereda, que no tienen, porque si tuvieran contenedores con tapa, por ahí... Sí, es más seguro. Es más seguro. Pero si vos sabés que hasta el lunes no pasa, no entiendo por qué lo seguimos sacando y los perros lo rompen, rompen las bolsas. Tendríamos que colaborar también un poquito todos, porque el ambiente es para todos. Pero si no lo cuidamos, vamos a estar en problemas y las generaciones futuras van a estar más preocupadas. Es más problemas todavía. Volvemos a reiterar entonces, estos, todos temas muy, pero muy importantes, obviamente, necesarios, es importante que se tome un poquito de conciencia, pero bueno, queremos reiterar ahora esta actividad del 5 de junio. El 5 de junio, sí, los esperamos el miércoles en la plaza, de 10 y media a 11 y media. Perfecto. Acuérdense que es gratuito, como dijo Carlitos, porque... Porque la gente piensa que... Que le vamos a cobrar. Claro. Hay gente que de pronto no se acerca porque piensan que... Eso es para conciertizar que todos podemos tener una huerta, así sea, en una maceta. Exacto. Además, el cuidado del medio ambiente no tiene color político, esto no es político. No, claro que no. Esto es cuidar nuestra casa. Exactamente. Y no se entiende a veces que cuidar el ambiente es cuidarnos la vida y cuidar la vida de nuestros niños, de nuestras futuras generaciones. Y de estos recursos que, como siempre decimos, son finitos, no son infinitos. El agua. Ya hay algunos que los hemos utilizado al límite, están en el límite. Y como dice Aide, cuidado con el agua porque estamos jugando con fuego. O sea, sí, vos ves agua, pero no significa que todo está en condiciones de ser tomada. Y nosotros necesitamos tomar agua para vivir, somos 60% de agua. Y con el tiempo, si vos tomás agua contaminada, casualmente hice un seminario hace pocos días. Lo que puede causar, ¿no es cierto?, a nivel salud. Sí. Claro, claro. Empieza a afectar a la salud. Muchas de las enfermedades que nosotros adquirimos es a través del agua. Exacto. O sea, que tener mucho cuidado. Tiene otro impacto económico porque luego, bueno, uno dice, bueno, voy a tener que comprar el agua. Porque, claro. No todos pueden comprar el agua. No todos pueden comprar y los que la pueden comprar le impacta económicamente. Exacto. Entonces, también tiene otras aristas esto que realmente preocupan muchísimo. Así que, bueno, en principio los invitamos a todos el día 5 de junio. A partir de las 10 y media de la mañana en Plaza San Martín, vamos allí, tener unos plantines. Y, bueno. De distintas hortalizas. Exacto. Y una forma también de saber que todos podemos, tenemos al alcance de nuestra mano prácticamente. Pueden tener una huerta. Y si necesitan alguna pregunta. Un consejo, claro. Estamos abiertos a todo el requerimiento. A la comunidad. Y recuerden los del taller, que es importante también porque se sigue. Porque se habla de todo, no solamente. Exacto, exacto. El taller se realiza, ¿cuándo? ¿Los días? Martes. ¿También de 10 y media a 11 y media? En la Casa del Pueblo Herido. Perfecto. Que nos prestan. El espacio. Y somos agradecidos. Bueno, muy bien. Carlos Aide, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. No, al contrario. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Por el espacio. Nosotros nos vamos a un pequeño corte de video y te volvemos enseguida.